Cleopatra, reina de Egipto. Cleopatra VII, Thea Philopator, ascendió al trono en el año 51 a.C., a los 18 años. Aunque inicialmente su regencia fue muy disputada, consiguió prevalecer y llegó a convertirse en la gobernante de todo Egipto. Según Plutarco, fue la única de todos los faraones tolemaicos que hablaba egipcio. Su inteligencia, buena educación y gran instinto para la política le permitieron forjar las alianzas necesarias para mantener la independencia de Egipto mientras Roma se convertía en imperio en el Mediterráneo. Es importante destacar que el conocimiento del idioma y de la cultura de los egipcios permitió a Cleopatra crear sólidos referentes ideológicos que tuvieron muy buena acogida entre la población. Al asociarse a la diosa Iset, madre divina, grande de la magia y depositaria de la divina esencia, Cleopatra se estableció firmemente como protectora de las dos tierras y consiguió legitimar su puesto en el trono. Tras su muerte en el 51 antes de la era común, Ptolomeo XII Auletes dejó su reino a su hija y a su hijo mayor, Cleopatra VII y Ptolomeo XIII. Como era costumbre, los hermanos se casaron. El nuevo faraón tenía 10 años y su hermana esposa 17. Los primeros años del reinado fueron difíciles. Entre el 50 y el 48 antes de la era común, las sequías y las inundaciones agravaron los problemas de Egipto. El general Aquilas y el consejero real Potino se inmiscuían en las decisiones políticas de los jóvenes y terminaron por poner a Ptolomeo XIII en contra de Cleopatra. En el 48 antes de la era común, Cleopatra fue exiliada. Durante el exilio de Cleopatra, el imperio romano también vivió diversos conflictos internos. César y Pompeyo estaban en guerra y tras ser derrotado en el 48 antes de la era común, Pompeyo huyó a Alejandría en busca de refugio. Esto resultó ser un gran error. Ptolomeo XIII, haciendo caso a sus consejeros, decidió mandar asesinar a Pompeyo y guardar su cabeza como regalo, esperando ganarse los favores de César. Pero la jugada fracasó. En lugar de conseguir la aprobación de César, el asesinato lo enfureció. César y Pompeyo El presidente del enfado de César con Ptolomeo por haber asesinado a Pompeyo, decidió aprovechar la situación. Volvió a Egipto en secreto, esperando forjar una alianza con uno de los hombres más poderosos de la época. Aparte de la leyenda que cuenta que llegó a los aposentos de César oculta en una alfombra, se desconoce lo que sucedió realmente en aquel encuentro decisivo. Sin embargo, César vio en Cleopatra a una gobernante más adecuada para Egipto que su joven e influenciable hermano. César invocó el testamento de Ptolomeo XII e intentó que los hermanos hicieran las paces. Este giro de los eventos enfureció a Ptolomeo XIII y el regreso de Cleopatra tampoco gustó mucho a sus consejeros. Azuzado por el general Aquilas y por Potino, el joven faraón conspiró contra César y Cleopatra, lo que desembocó en el asedio de Alejandría en el 47 antes de la Era Común. En marzo del año 47 antes de la Era Común, César derrotó a las fuerzas de Ptolomeo XIII. El joven faraón se ahogó en el Nilo tras huir del campo de batalla. Con todos sus rivales muertos o despojados de poder, Cleopatra se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, y se hizo con el trono de Egipto de una vez por todas. El final de la guerra de Alejandría también sirvió para cimentar la alianza política y romántica entre Cleopatra y César. En junio del año 47, antes de la Era Común, Cleopatra tuvo un hijo al que llamó Cesarión. César no aceptó al niño como heredero y eligió en su lugar a su sobrino, Octavio. A pesar de todo, al volver a Roma, César invitó a la reina y a su hermano esposo a quedarse en la ciudad. Su presencia fue muy criticada por el Senado. Como buen estratega, César dejó cuatro legiones en Egipto y un hombre de confianza al mando, al que otorgó el control de las provisiones de trigo, esencial para Roma. Cleopatra y su séquito se quedaron en Roma hasta marzo del 44, antes de la Era Común, cuando César fue asesinado. Marco Antonio, el más fiel aliado de César, visitó a la reina de Egipto a menudo durante su estancia en Roma. Al contrario que la mayoría, reconocía a Cesarión como hijo legítimo de César. Marco Antonio sabía que necesitaba la riqueza de Egipto para disputar el imperio romano a Octavio. Cleopatra vio en él a un poderoso aliado. En invierno del 41, antes de la Era Común, organizó un suntuoso viaje en barco por Egipto para mostrar a Marco Antonio las riquezas de su país y su poder como faraona. Tras esto, surgió una relación romántica y política. El Senado volvió a mostrar su desacuerdo. Para calmar los ánimos en Roma, Marco Antonio se casó con Octavia, hermana de Octavio. A pesar de su matrimonio con Octavia, Marco Antonio siguió siendo amante de Cleopatra, con quien tuvo varios hijos. Cleopatra amplió la extensión de su reino y lanzó una campaña de propaganda política junto a su amante, tanto en Egipto como en el exterior. Su intención era crear un imperio federal tolemaico centrado en Alejandría. Marco Antonio al final repudió a su esposa en favor de Cleopatra, lo que dejó consternadas a las élites romanas. Mientras Marco Antonio se dedicaba a Egipto, Octavio fue aumentando cuidadosamente su influencia militar y política en Roma. Octavio consiguió que su campaña de propaganda triunfase. El pueblo romano odiaba a Marco Antonio y a Cleopatra. Para evitar la censura que conllevaba atacar a otro romano, Octavio simplemente declaró la guerra a Egipto. El poder de Roma seguía siendo supremo. La importante flota egipcia, acompañada por las tropas de Marco Antonio, fue derrotada en el 31 a.C. en Accio. Octavio llegó a Egipto en el 30 a.C. para formalizar su victoria. Los eventos subsiguientes son difíciles de confirmar debido a las numerosas versiones y leyendas. Se cree que tras llegar a oídos de Marco Antonio el rumor de que Cleopatra se había suicidado, él decidió hacerlo también. Ya moribundo fue llevado ante la reina. Cleopatra, sabedora de que Octavio quería llevarla a Roma encadenada para mostrar su derrota, planeó su suicidio. Probablemente se envenenó con arsénico, aunque la otra versión, que dice que utilizó un áspid para que la mordiera, resulta mucho más dramática. Lo sucedido con el cuerpo de Cleopatra sigue siendo un misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!